Yo sé que con él tengo fuerza para poder vencer ¿Qué pasó, Jorge? Ya me le voy a conectar al Facebook de H2O Otra vez Jorge, ¿qué te pasa? Este es el lema de H2O positivo ¿Qué te pasa? Este es el lema de H2O positivo Jorge Este es el lema de H2O positivo Usted es el lema de H2O ¡Joy, apurate que ya va a empezar el programa! Usted es el lema de H2O Usted es el lema de H2O Usted es el lema de H2O positivo Usted es el lema de H2O ¡Viva! ¡Forte! ¡Alegre! Usted es el lema de H2O positivo Usted es el lema de H2O monetario creating a H2O magia vencedor magiae ganador magiae ganador magiae ganador magiae vencedor